En esta cuarta cápsula, responderemos nuevamente a las preguntas ¿qué evaluar? ¿para qué evaluar? y ¿cómo evaluar? Pero ahora desde la evaluación formativa. Primero, ¿qué evaluar? Pues, ¿qué ha aprendido el alumno durante este periodo o del tema? ¿Qué fortalezas ha tenido? ¿Qué problemas ha enfrentado? Dos, ¿para qué evaluar? Pues, para ver cómo va el alumno con respecto al programa, para ver en qué aspectos requiere alguna mediación o facilitación y de qué tipo es la ideal para ese alumno. Tres, ¿cómo evaluar? Bueno, se pueden hacer pruebas, entrevistas y observación, autoevaluación y coevaluación. Y la evaluación sumativa, en general, es al final de una etapa o ciclo escolar. ¿Qué se evalúa? Bueno, pues, los conocimientos logrados, el proceso global y los productos. Dos, ¿para qué evaluar? Bueno, pues, para determinar los resultados, verificar los aprendizajes, comprobar necesidades, acreditar, promover, certificar. Tres, ¿cómo evaluar? Bueno, pues, al igual que en la evaluación formativa, en la sumativa podemos utilizar pruebas, entrevistas, observación, autoevaluación y coevaluación. En las siguientes cápsulas abordaré cómo llevar a cabo observaciones, qué ver, cómo establecer rúbricas, en fin, no te las pierdas. Y si te gustó esta, dale like. Hasta muy pronto. Gracias.